Bueno, en otros temas, en Chihuahua, autoridades estatales detuvieron a un hombre identificado como Fernando F., alias El Cuervo, identificado como operador de Noriel Portillo Gil, alias El Chueco. Este sujeto, El Cuervo, fue detenido por el asesinato del presidente del colectivo Familias Desplazadas Forzosamente en 2019 en el municipio de Témoris. Durante el operativo se le aseguraron un arma de fuego, equipos de radiocomunicación y un vehículo con reporte de robo. Recordemos que El Chueco lleva poco más de tres meses prófugo, luego de que presuntamente asesinó a dos sacerdotes jesuitas en el poblado de Cerocawi el 21 de junio. Con la detención del cuervo suman al menos 18 personas identificadas como operadores familiares y subordinados de Noriel Portillo Gil, El Chueco, pero del Chueco ni sus luces. ¡Gracias!